Música Verdad del mar, yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma Que un mar miente reíble La noche azul, noche tropical Comprendió mis penas y entre sus heredas Loco de soñar El mar nos arruñó Pensando en nuestro amor Y al despertar En aquella ilusión Besó los días y en él En aquella ilusión En aquella ilusión En aquella ilusión Pensando en nuestro amor Y al despertar En aquella ilusión Un besó los días y en él Es unido tu amor y mi amor Un besó los días y en él Es unido tu amor y mi amor En aquella ilusión Su week Un besó los días y en él Un besó los días y en él Y a la ilusión En aquella ilusión Mi26 Yo otro le voy la